Recargando mis escudos Corta esto con amenaza Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mi Recargando Electroestrella lanzada Recargando He eliminado a una Aquí hay un enemigo Recargando Están disparando Cuidado Aquí hay un enemigo Recargando 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 Atención El campeón ha sido eliminado Ese era el campeón? Esperaba Voy a curarme Me estoy reparando Me estoy reparando Tirolina desplegada Seguro que aquí encontramos algo útil Reparando Veamos que tenemos por aquí Inocentes Inocentes Reparando mis daños Necesito escudos Aquí hay una batería Aquí hay una batería para escudo Gracias Veamos que tenemos por aquí No tienes por que darme las gracias Pero acepto sobornos Recargando mis escudos Y si vamos por aquí Hay uno justo aquí Aquí hay un kit Fenix Aquí hay una puerta cerrada ¿Queréis saber qué hay al otro lado? Aquí hay una puerta cerrada ¿Queréis saber qué hay al otro lado? Puede que haya algo bueno ahí Disparando Venga Hora de desorientarnos un poco Garfio ¡Muy! El blanco está aquí ¡He visto a un enemigo! ¡Corre! ¡No! 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 Un enemigo de activar Eliminamos a todo el pelotón. ¡Fantástico! Relájate. Lo tengo todo controlado. Te debo una, Encanto. ¡Esperad! Necesito curarme. Me estoy reparando. Vamos de contras. Gracias por el regalo. Un segundo. Curándome. Atención, tropa. El anillo no está lejos. Recargando mis escudos. Haciéndolo salir con un señuelo. Recargando mis escudos. Nos quedan diez segundos. No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el buscar botín. Atención, el anillo se está cerrando. El anillo se mueve. Allí hay un blanco. Avisté a uno. Disparando. ¿Y existe daño? Atención. Lanzando patas. Los enemigos me están disparando. Lanzando granada de termita. Granada de fragmentación. Atención, ataque aéreo. Un enemigo ha sido derribado. Enviando mi señuelo. Me disparo. Me haz. Aquí hay una amenaza. Ronda tres. Empiezo la cuenta atrás del anillo. Recargando. Están disparando. Están disparando. Enemigo derribado. Ahora me toca trabajar extra. Recargando. Otro pelotón derribado. Damas y caballeros, buen trabajo. Acabamos con el pelotón. Un segundo. Curándome. Aquí hay un Evo Escudo. Nivel tres. ¿Estáis a punto para infligir daños? Tengo la bandera. Debo ir a una baliza. Aquí hay un Evo Escudo. Nivel tres. ¡Vamos! 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 Nos queda un minuto para que se cierre el anillo. Si queréis algo, lléváoslo. Seguro que aquí encontramos algo útil. Estoy aquí para salvar la situación. Quizá. El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. ¿Y si vamos por aquí? Aquí hay un botiquín. Nos quedan treinta segundos para irnos y no queremos acabar fritos. Aquí hay una jeringa. Aquí hay una triple take. Aquí hay una pila para escudo. Aquí hay munición ligera. Diez segundos. El anillo está cerca. La tienda ha abierto, chicos y chicas. El tiempo se acaba y no estamos en el anillo. En marcha. Ya. Todo el botín para mí. Como a mí me gusta. Llega un pack de supervivencia. Me gusta cómo suena eso. Hay una pila. Aquí hay una pila. Bueno, el córere es la pila. Y ya. Llega un pará. Bueno, hay una pila. Bien, me gusta. Estoy tomando ahora. Bien, vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos. ¡Enemigo detectado! ¡Se ven! ¡Arrojando anilla de salto! Ronda 4. Empieza la vuelta atrás del anillo. ¡Allí hay uno de los malos! ¡Amenaza avistada! ¡Tirolina desplegada! ¡Enemigo avistado! ¡Abriendo fuego contra el enemigo! ¡Me disparan, amigos! ¡Recargando! ¡Me disparan, amigos! ¡Recargando! Ese era el último que quedaba del pelotón. Estamos entre los tres mejores. Y ahora a acabar con... ¡Recargando escudos! ¡Esperad! ¡Necesito curarme! ¡Reparando mis daños! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Allí hay un pack de supervivencia! ¡Allí hay una amenaza! ¡Disparando! ¡Me disparan, amigos! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un enemigo! ¡Recargando escudos! ¡Veo a un enemigo! ¡Enviando! ¡Me están disparando! ¡Y me están dando! ¡Granada va! ¡Tirolina desplegada! ¡Recargando mis escudos! ¡Me disparan, amigos! ¡Allí hay un enemigo! ¡Que no os vea! ¡Estoy en el siguiente anillo! ¡Puedo oler la victoria! ¡Huele a... ¡Allí hay un enemigo! ¡Me pregunto! ¡Me han encontrado! ¡Disparando! ¡Recargando mis escudos! ¡Allí veo a alguien! ¡Atención! ¡Tengo a uno aquí! ¡Allí hay un enemigo! ¡Granada de terapia! ¡Los enemigos me están disparando! ¡Un enemigo ha sido... ¡Oh, no! ¡Nos ataca otro pelotón! ¡Me han derribado! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Veo al enemigo! ¡Lanzando Electroestrella! ¡Sólo miramos tú! ¡Espero poder contar contigo! ¡Algunos de nosotros no estamos en el anillo! ¡Ojo! ¡Están disparando! ¡Y me están dando! ¡Aquí hay un blanco! ¡Recargando mis escudos! ¡Otros han estado aquí! ¡El blanco está aquí! ¡Inocentes, inocentes! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Los dobles golpean dos veces! ¡Veo a un enemigo! ¡Aquí hay un buen enemigo! ¡Enviando un coño! ¡Jugado! ¡Ahí hay un enemigo! ¡El blanco está aquí! ¡Sólo queda un pelotón más entre nosotros y nuestra recompensa! ¡Lanzando granada de termita! ¡Veo al enemigo! ¡Allí está el blanco! ¡Atención! ¡Están disparando! ¡Veo al enemigo aquí mismo! ¡Ya tenemos!